Y vaya, vaya, miren, nos encontramos con una pequeña ceremonia budista aquí. Me dicen que le van a quitar el dinero antes de quemarlo, ¿no? No, 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 se le va a chueco el martillo y... ¡qué dolor! ¡Wow! Y de verdad logran yesas de arte, pero severas. ¡Ay, vean qué curioso! La celebración se puso peculiar. ¿Están viendo eso? ¿Son tal vez unos 20 cocodrilos? Amigos, amigas, buen, buen día. Estamos en Camboya, ya lo saben. Y video sencillito, el día de hoy, vlog casual. Pues hoy es día de road trip, viaje en carretera. Hoy nos desplazaremos de la ciudad de Phnom Penh a la ciudad de Batambang. Un recorrido de tal vez unas 6, 7 horas. Va a ser un camino diverso. Y seguramente vamos a ver más de una cosa interesante en el camino. Vaya, esto es Camboya. Todo es interesante. Para donde sea que volteces, como, ¿qué? La gente aquí realmente hace eso. Por supuesto que se documentará la experiencia. Y quiero comenzar enseñándoles este cuarto de hotel. Estoy asombrado con los hoteles tan lujosos que tienen en este territorio. Chequen esta vaina, chequen esta suite. Por algo así como 250 dólares la noche. Tienes una habitación de esta magnitud. ¿Están apreciando lo enorme que es la sala? ¿Y qué me dicen de esta vista? Es tremenda, es bella, es panorámica. Impactante Phnom Penh ante nuestros ojos. Algo de arte cool por los pasillos. Baño número uno. Baño número dos con arte cool en las paredes. Tina con espejo que se vuelve pantalla. No está sirviendo en este momento, pero créanme. Esa vaina en algún punto se convirtió en una tele... Ahí está. En una televisión. Doble lavabo, arisita no incluida. Regadera por aquí. Maquillador por allá. Y disculpen ustedes el desorden, pero una habitación bastante amplia con un vistón. Vaya que épico. Este país es bastante costeable para hacer turismo alternativo, llamémosle. Y tiene de verdad mucho, muchísimo que ver. Pues bueno, comencemos el road trip. Comencemos el viaje en carretera. Vamos hacia las calles de Camboya, que seguramente muchas cosas fascinantes nos esperan. Vamos a darle. Pues básicamente nos estamos dirigiendo hacia el norte en estos momentos. La ciudad de Phnom Penh, digamos que está como en el centro del país. Estamos manejando hacia el norte. Y vaya, vaya, miren, nos encontramos con una pequeña ceremonia budista aquí. Sumamente interesante. Esta posiblemente se trate de una ceremonia de fallecimiento de algún ser querido. Algún tiempo tal vez pasó desde que perdió la vida. Por lo general, este tipo de ceremonias se hacen a los 100 días de que perdió la vida el ser querido. Entonces, a los 100 días se reúnen en algún templo o se puede hacer desde la casa. Vienen los monjes y dan su bendición, si esa es la palabra apropiada. Vean qué curioso, esta mujer tiene un llavero como de... ¿Qué será esto? Como algún tipo de gato, un felino. Muy interesante. Ah, sí, vean, es un tigrito, un pequeño felino, pues. Wow, qué curioso. Qué interesante, como su vestido, ¿no? Justo como su vestido. Y vean, este barquito de aquí lo van a quemar. Ahorita en el río lo queman y lo dejan libre, ¿no? Que se vaya. Me dicen que le van a quitar el dinero antes de quemarlo, ¿no? Pero todo lo demás sí se queda y simboliza como que todo lo malo se va, ¿no? Todo lo malo se queda, todo lo malo se lo lleva la corriente. ¿Qué tal? Bien interesante, ¿no? Y sí, las personas vienen aquí. ¡Hey! En el tuk-tuk a unirse. Y bien amigable las personas. Aquí en Camboya también te piden mucho fotos nada más porque te ven extranjero. Es chistoso, pasa mucho de este lado del mundo. Ah, miren, estas mujeres me invitaron a ver un poco de su trabajo. Wow. Vean qué arte. En todos estos pueblitos me dicen que es bastante común dedicarse a la herrería. Y sí, vean, está haciendo una figura. Qué arte, cómo lo sostiene usando el pie. Chequen. No, 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 se le va el peco el martillo y qué dolor. Pero qué tremendo arte. Ay, vean, lo que está haciendo son conejos. Ah, miren, miren, y todo a mano. Qué detalle. Estoy bastante sorprendido esto. Qué nivel de artista. También aquí van a hacer una tortuguita. Órale. Sí, le falta mucho detalle, pero ya sí, ya está muy bonita. Y aquí están preparando un poco de comida. Vean esa sopita, qué rica. Hombre, qué sopón. Aquí van a hacer el arroz. Y todo esto va a ser para la ceremonia de allá atrás. Estamos muy, muy cerquita. Sí, es la misma comunidad. Entonces, aquí están trabajando. Aquí están cocinando. Y pues todos en la calle se conocen. Entonces, todos eventualmente van a la ceremonia. Y luego van a venir a comer aquí. Se siente la unidad entre vecinos. Y bueno, aquí esta mujer ya se va con el pescado. Hacer las entregas. Qué linda gente aquí. No sé, ¿les gusta? Que los grabes, que les tomes fotos. Son como bien alegres en estas comunidades. Ah, esto está muy interesante. Vean, como ellas las jovencitas son las aprendices. Practican en una lata. Entonces, es una latita, ¿no? De comida, lo que sea. Y ahí van practicando sus formas. Porque pues todavía no tienen la experiencia para que les confíen la plata como tal. Ah, eso está lindo. Aprendiendo las técnicas de la abuela desde jovencitas. Eso está bello. Pero me gusta que sea un negocio familiar. Ay, vean qué curioso. La celebración se puso peculiar. A ver, estoy preguntando de qué se trató eso. Por lo que me cuentan es una ceremonia de aldea, ¿no? Algo así como un carnaval, llamémosle. Y simplemente para divertirse van, ¿no? Se pintan, andan bailando, andan cantando. Y van ahora a quemar el barquito. Que vimos ahí al río. Y pues se va toda la mala fortuna. Y pues simplemente se divierten, ¿no? Lo hacen como periódico. Lo sabía. Sabía que un simple viaje de carretera iba a ser algo extremadamente fascinante. Otra paradita en el camino. Esta comunidad de aquí hace artesanías con barro. Las vasijas, ¿no? Los floreros, etcétera, etcétera. Oigan, y dato curioso de Camboya. Ya, ya pequeña. Ajá. Que cuidado con la cabeza. Dice con la cholla. Dato curioso de Camboya. Aquí no se usan monedas. Solamente billetes. Y sí, los billetes son chiquititos. Son desde 500. Ajá, empiezan los billetes desde 500 riel. Que pues es poquitito. Es un octavo de dólar. Entonces, según yo, ese es el más chiquito. Y ya de ahí van para arriba. Y por eso es que no tienen monedas. Porque los billetes tienen denominaciones muy chiquitas. Hay observación bien peculiar de las personas en Camboya. Desde que llegamos a Ari, le comentan las personas así de... Ah, tu nariz, tu piel, me gusta mucho. Eso es bien curioso. Como que la piel muy blanca, mientras más blanca sea, le simboliza más belleza. Al punto en que cuando las mujeres salen de noche, ¿no? Salen a cenar, salen a la disco, lo que sea. Es común ver que se maquillan de color blanco. Para que su piel se vea más clara. Y de igual manera, para protegerse del sol, usan mucho manga larga. Porque no les gusta broncearse. Porque se pone más oscura la piel. Entonces, qué curioso, ¿no? Ya de este lado del mundo es que hace mucho más sentido. Porque es que en muchos teléfonos Android, el filtro de belleza. Que así le llaman las compañías. Te hace como más blanca la carita. Y como que te pone los pómulos rositas. Pues sí, eso lo explica por completo. ¿Qué tal? Una curiosa observación. Y ojo, esto lo he visto en más de un país del lado asiático. En el lado asiático se suele tener esa concepción de la, muy entre comillas, belleza. Hay cosa mega cool de Camboya. Y vean, acá lo podemos ver muy bien. Hay mangos por todos lados. Pero de verdad, así como este árbol, en todos lados. Seguramente ese es otro, ese es otro. Por allá hay otro más de mangos. Sí, el mango abunda aquí. Está por todos, por todos lados. Y por eso es que es de verdad tan, tan barato. Al punto en que el kilo de mango suele estar por muy caro en medio dólar. ¿Ok? En medio dólar el kilo de mango. Ya un precio caro. Y un precio un poquito más estandarizado. Puedes llegar a conseguir el kilo en unos 15, 20 centavos de dólar. Ojo, el kilo de mango. Que loco, ¿no? En muchos países incluso es algo como raro, ¿no? Como caro, costoso. Una fruta preciosa. Aquí abunda, está por todos lados. Vean, aquí a visita le prestaron un palo. Para bajar sus mangos. Le gustan verdecitos, Aria. A mí me gustan más maduros. ¡Oh, tiene un caracol! ¡Oh, mira! Doble ganancia. Doble ganancia y el mango con caracol. A mí me gustan más amarillos, más maduros. ¿Ustedes qué team son? ¿Mango verde o mango maduro? Paramos a comer en un restaurantillo de la carretera. Muy bonito, muy agradable. Mesas bonitas, fotos de personas por ahí. Todo muy tranquilo, ¿no? Todo muy tradicional. Pues ojito, ojito que la cosa se pone un poco perturbadora justo detrás de ese muro. Vamos a echar un vistazo para que vean, ¿ok? ¿Qué puede haber detrás de ese muro? ¿Ok? Vamos a cuestionarnos, vamos a preguntarnos. Pues aquí lo tienen. ¡Hata, plumbale! Muchos, demasiados cocodrilos. ¿Están viendo eso? Son tal vez unos 20 cocodrilos. Ya tamaño adulto, ya tamaño bastante maduro. Vean, ahí fácil hay unos 10, ¿no? Amontonados. Acá otros 5, acá como otros 5. Adentro del agua como unos 8. ¡Wow! Si está algo perturbador. ¿Y por qué hay tantos cocodrilos? Una pregunta que naturalmente uno se hace. Pues verán, este restaurante, por lo que me cuentan, es muy conocido por ser también un criadero de cocodrilos. Y los venden a personas que se dedican a hacer artículos con su piel. Uno de tamaño adulto, ya grandote, te viene costando unos de 400 a 600 dólares. Y bueno, ya de ahí, lo que hagas con él, nadie te va a preguntar si quieres tenerlo de mascota, si quieres liberarlo, lo que sea. Mira, no hay preguntas. ¿Qué tal, eh? Lo amerita, en efecto lo hace. Un restaurante familiar en medio de la carretera. También es un criadero de cocodrilos. Donde podrías comprar, vaya que uno masivo, vaya que uno tremendo, por menos de 600 dólares. Vaya dato perturbador. Oigan, vean, esto es algo bien chistoso de Camboya. En las cervezas y también en las bebidas, por ejemplo, este es un Red Bull, te puedes ganar premios. Y puede ser desde una cerveza gratis, ¿no? Hasta tal vez una camioneta, una motocicleta. Y básicamente como funciona es, pues como si fuera una bebida para niños, así una chela. La abres y ves aquí abajo. A ver, Maricita, haznos el favor, a ver si ganamos algo. A ver si nos ganamos alguito. ¡Sí! ¡Ah, sí! Nos ganamos una lata de cerveza. Vean eso, ahí está. Una latita. ¡Ah, está re bueno! Está bueno, mira. Aquí seguimos la fiesta hasta que ya nos salgan premios. Exacto. Es buena dinámica, ¿no? Para beber con los compañeros. Hasta que ya no se pueda. ¿Será que nos la cambian aquí mismo? Ah, o quién te la cambian, ¿no? Esa es una buena pregunta. Pues, ¿qué tal? Ahí lo tienen. Cuando vengan a Camboya, compren chelita de la que te puede regalar otra chelita. Y miren, ¿bebes? Un buen rato. Un buen rato de gratis. La carretera ha culminado. Hemos llegado ya a nuestro siguiente destino. Gracias por haberme acompañado. Espero que hayan aprendido una cosita o más de una cosa nuevas para tener tema de conversación, para tener conocimiento general. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.